...de Luis Valderas con la llegada del Chezán-Mersk, esta embarcación de más de 300 metros de eslora que logra casi 10.000 contenedores llevar a bordo, una cifra sin duda impresionante para un tremendo buque que está hoy en el puerto de San Antonio. Hablando precisamente del puerto, el gerente general de EPSA, Aldo Signorelli, lamentó que nuevamente un grupo de trabajadores de puerto central hayan iniciado un paro frente a esta situación, hizo un llamado a las partes a seguir conversando para llegar a una solución definitiva. Yo lamento que no se haya respetado el diálogo como era parte del acuerdo, hemos invitado a las partes a retomarlo, hemos estado participando en una acción bastante directa de acercamiento, al igual que la dirección del trabajo y la seremia del trabajo. Esperamos que se retome sobre todo la confianza, se han roto las confianzas, nosotros comprometimos con los dirigentes que ellos no iban a parar hasta septiembre del otro año y en menos de un mes, en vez de dialogar, que era lo que estaba previsto, nos sorprendieron con esto. Yo se lo he dicho francamente a ellos y les he pedido que volvamos al mecanismo del diálogo, ellos han ofrecido hoy día dialogar, sin embargo han hecho algunas peticiones que la empresa está evaluando.